Hola amigos del canal, en este vídeo les enseñaremos sobre una raza canina, el Labrador Retriever. El Labrador Retriever es una raza canina originaria de Terranova, en la actual Canadá. El Labrador Retriever es una de las razas más populares del mundo, por la cantidad de ejemplares registrados. Su esperanza de vida es de 10 a 12 años. Su temperamento es amable, inteligente, ágil, extrovertido, confiado, apacible y gentil. Su altura es los machos de 57 a 62 centímetros y las hembras de 55 a 60. Los colores que puede tener son negro, amarillo o chocolate. Le enviamos un saludo a Lola y gracias por participar de este vídeo. Chau amigos, nos vemos en el próximo vídeo.